Normalmente, el primer viernes de cada mes, el comisionado Joe Carollo junto con FarmShare hace una distribución de alimentos para todo el Distrito 3. Esto beneficia bastante a la comunidad, ya que hay muchas personas de bajos recursos que se benefician de estos alimentos. Bueno, nos beneficia porque es un mercadito y nos sirve para el diario. Bueno, nos están donando esta bolsita que trae pollo. Agradezco y que Dios y María Santísima lo bendiga a la persona que está dándonos esto a la gente que necesitamos.